Cantamar, oh oh, 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 Cantamar. Papapadula que apena pascal, se a ti pedo vine mozando, se a mañada vacil, se a tu fadgar, 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 en Cantamar. Bañar la la añizka y a má'кі poco un balón, si vuela meña, rečce pascal, se a tu fadgar, se a tu fadgar, se a ti pedo poscal, Oh, Chantaman, oh Chantaman. Chantaman, oh Chantaman, oh Chantaman Oh Chantaman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!